Cuando era chico me decían una cosa Que si me portaba mal me llevaba el viejo de la bolsa Cuando era chico me decían una cosa Que si me portaba mal me llevaba el viejo de la bolsa Ahora soy más grande y vieja en la piedosa Porque siempre ando de gira por la noche Con el viejo de la bolsa Que venga, que venga el viejo de la bolsa Que venga, que venga y que me se encuentre ahora Que venga, que venga el viejo de la bolsa Que venga, que venga se la vamos a tomar toda Cuando era chico me decían una cosa Que si me portaba mal me llevaba el viejo de la bolsa Cuando era chico me decían una cosa Que si me portaba mal me llevaba el viejo de la bolsa Ahora soy más grande y vieja en la piedosa Porque siempre ando de gira por la noche Que venga, que venga y que me se encuentre ahora Que venga, que venga y que me se encuentre ahora Que venga, que venga el viejo de la bolsa Que venga, que venga se la vamos a tomar toda Que venga, que venga el viejo de la bolsa Que venga, que venga y que me se encuentre ahora Que venga, que venga el viejo de la bolsa Que venga, que venga se la vamos a tomar toda